En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, eterna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad De dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a mí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio en ti Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada, no soy tan vulnerable Enciendes la luz De cada palabra Y has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a mí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio en ti Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus afectos Tú me has moldeado Y en todo vibras tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Silencio en ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Vaya! En cada célula estás tú En mi sueño En mi sueño solo tú Es que yo quiero tenerte Abrazarte Y sentir que tú eres mío En cada célula estás tú En mi sueño solo Y es que quiero estar contigo Y es que quiero estar contigo Y es que quiero estar contigo mi bien Y hacerte el amor En cada célula estás tú En mi sueño en mi sueño En mi sueño solo tú En mi sueño solo tú Lo que tú sientes lo que he deseado Y de tus besos solo tengo ganas En cada célula En cada célula Vives tú En cada átomo Y siempre tú Acompáñame Porque puede suceder Alza clave Ataca aquí La banda que manda Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tanto temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Te voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor va a durar Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Mejor ni vuelvas Mejor ni vuelvas Mejor ni vuelvas Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que me toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Te va a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe, cuando te bese la boca Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta, mi amor Otra vez me he dormido Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Te va a doler Y así no podras vivir, te va a doler Y tú, te voy a bomber He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor No te enseño que he ido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Venga, sígame con tus deseos más, que el miguel lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el miguel lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el miguel lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio tus momentos de placer Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Y antes que te llame, ven, devórame Quiero esa sensualidad Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el miguel lo guarde para ti Ven, 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 ven Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Lo que es lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O diarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr Antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo Quién puede saber Lo que pasará Mañana no hay nada escrito Yo no sé Yo no sé Mañana Estamos solas tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos No hay nada Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana